Música Bueno Pedro, ¿cómo anduvo el remate de lunes? Mirá, un rematazo el de hoy, bueno, reflejando un poquito los valores de la semana pasada el mercado de la semana pasada tuvo un aumento bastante importante hoy, si bien no hicimos los precios de la semana pasada se vendió 15 pesos más caros que el máximo de la semana anterior hoy el novillito anduvo entre los 230 y 250 pesos algún novillito un poquito más pesado entre los 350 y 400 entre 230 y 249 y algún novillo arriba de los 420, 430 hasta los 450 kilos con valores entre los 220 y 240 pesos la vaquillona también muy similar entre los 230 y 242, 243 el máximo para la ternera y alguna vaquilla entre los 373, 80 entre 210 y 235 pesos la vaca buena entre los 160 a 175 pesos y toros entre 160 y 190 pesos, muy firme el toro la embarrada entre los 314 y 350 del ternero oliviano bueno y algún ternero entre los 150 y 200 kilos macho hembra entre los 280 y 310 pesos el máximo muy ágil el remate con muy buena hacienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!